Para aquellas mentes despiertas, aquellos que tienen quizás un sentido, un sexto sentido, vamos a llamarle así, vamos a llamarle también una intuición, un recorrido que estáis viendo y que estáis analizando, aquellos que están viendo la otra cara del relato, la otra parte de lo que nos cuentan los medios de comunicación, pues no sé si os habéis dado cuenta de que prácticamente, sin ser pesimista, hay que ser objetivos, a veces ese optimismo a toda ultranza, pues lo que hace es conducirnos a unos sitios de ceguera o de utopías. ¿Y qué es lo que es? Bueno, lo que es es lo que está pasando, lo que está pasando a nivel mundial, lo que está pasando a través de todas las leyes que estos controladores están aprobando, como podéis ver, pues esto es aberrante. Me recuerda a la situación que se estaba viviendo en el planeta en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, lo que pasó, aquella supremacía de la raza pura, ¿se acuerdan? No quiero mencionar nombres, porque... Y, por cierto, la palabrita esta no se puede mencionar, ¿no veis? Pues a eso vamos. Y, por otra parte, pues tenemos estos eventos, este performance, que parece un ritual, un ritual esotérico o mazón, una cosa que... muy bizarra, muy rara, no... realmente no sé, bueno, esto, por supuesto, que a este, parece que a este señor, que le falta el cabello, parece que es como un sacerdote. Y vemos que está poniendo todas estas cruces, que parece el polvo este de la magia negra. Muy, muy interesante, no quiero yo ser... Ahora, demasiado, lo que sé, neurótico o... Pero, está rarito esto. Y ahí vemos también a los de la salud, a todo el cuerpo de guardia que hace ahí, en este hospital de Málaga. Parece que no hay trabajo, es de urgencia, bueno, pues nada, ahí seguimos. Por otra parte, esto quería también comentárselo. Esto está ocurriendo actualmente en China. En China, ahí vemos la tecnología al servicio de estos controladores. Eso se trata de unos drones que están rociando a saber qué cosa. Sin preguntarle, me imagino que a nadie. Están rociando un producto químico a la ciudad, porque se supone que ya saben lo que hay en la ciudad. Ese bicho que está suelto. Y nada, esto cada vez más se marcha hacia una distopía, pero con todas las de la ley. Estas noticias un poco raras de esta matrix, esta matrix del control, del control mental, que como vemos, pues, no sé yo, no sé yo. Seguramente que tienen que haber otras noticias más positivas. El caso está que quería compartirles y no quería dejar pasar estos tres acontecimientos que le dan un carácter, un toque, yo que sé, cada vez más siniestro a nuestra tercera dimensión. Venga, pues nada, compartan en vuestras redes sociales y, como siempre, suscribiros a la campanita. Un abrazo. Nos vemos en siguientes vídeos.